Yo ingresé a la Policía Nacional el 3 de enero del 2003. Realmente no pensé que le iba a tomar tanto amor y cariño a esta vocación de servicio. Y para mí representa un compromiso para seguir trabajando de una mejor manera, para tener una mejor sociedad. Nadie puede ponerle limitaciones a una persona que está decidida y sabe hacia dónde va. Es un momento crucial para todas nosotras las mujeres, no solo en la policía, sino en todos los ámbitos. Se nos está dando la oportunidad para poder desarrollarnos. Después de recibir este reconocimiento medalla al mérito de la mujer dominicana del año 2023, pues mi meta es continuar adelante. Dios me ha permitido llegar hasta aquí y sé que me va a permitir en base a mi capacitación, a mi vocación de servicio, a todos esos principios y valores que me han sido inculcados, continuar hacia adelante hasta donde Él disponga.